buenas amigos qué tal cómo estáis bueno pues hacemos un nuevo vídeo en este caso vamos a hablar del cuadro confort y de un código que nos podía salir en este por una avería evidentemente en este cuadro tocamos las teclas más y menos durante cinco segundos y ahí nos salía el código 15 a que alude este código bueno pues aquí tenemos un fallo en el sensor de presión que también lo que estamos diciendo son orientativos con el código 15 está fallando el sensor es lo más probable el sensor de presión puede ser que esté mal el cableado esté mal conectado bueno vamos a revisar todo esto pero incluso el mismo cuadro pudiera estar fallando y saliendo nos este este código vale amigos bueno pues ese era el código que queríamos decir chao